Hola amigos, bienvenidos a otro video de Mocky Y antes de nada os quiero agradecer estos 10.000 suscriptores Si, soy un poco pájaro, acabo de mirar hace un momento que ya somos 10.500 Pero ya soy irremediable, no puedo solucionarlo, soy un poco despistado Gracias, gracias, de verdad, 10.500 amantes de los animales ahí dándolo todo, así me gusta Ahora pues, así creciendo, no hay que conformarse Hoy os traigo otro video de esos de 4 de los mejores animales para traer como mascota Sí, porque os gustan mucho y llame también, son más dinámicos Aunque venga un poco enfadadillo, y es que tenía guion ahí súper bien hecho Sí, y no sé cómo, pues cuando lo he guardado, lo he cerrado y lo iba a abrir para hacerlo Se me había borrado el guion Y eso pues da un poquito de mala leche, así como porque tenía que volver a empezar Aunque te acuerdes un poco, no mola En fin, eso, que 4 de las mejores ranas para tener como mascota Porque sí, hay mucha gente que tiene ranas como mascota O mucha gente que quiere tener ranas como mascota Y he dicho, pues, voy a hacer esto de las ranas Y Moki y Azana son las 4 mejores ranas Ya, ya, es que no son las 4 mejores ranas Son 4 de las mejores Hay muchas más ranas, desde luego Pero yo he buscado aquí más o menos las que pueden, pues, bueno Ser las mejores para tener como mascota Y este video, pues, lo que intenta es ayudar a esas personas que no tienen ranas Y que quieren, pues, iniciarse a tener una Y bueno, pues, que les ayude Bueno, que os quedéis, porque voy a hablaros un poquito sobre el origen Cuidados y características de 4 de las mejores ranas para tener como mascota Y suscribíos, sí, porque que ya seamos 10.500 nos iniciamos y nos tengamos que conformar Así que tú, si aún no te has suscrito, pues tú te suscribes ahora mismo Empiezo la lista con la rana enana africana Que tiene así como una rima muy sana Sí, sí, humor, sí Moki, me gusta mucho como esta rana Pues esta rana es la más pequeñita de la que os traigo Y encima es acuática, sí Y cuando digo pequeñita es que Es que pido unos 2,5 cm Es muy pequeñaja El peso, pues, no sé No sé quién sacará esta rana para meterlo en un sitio para pesarla Porque, pobrecita, no hay que molestarla Pero no he sabido encontrar el peso Pero bueno, seguramente muy poquito Porque si no tan pequeña, pues, no pesará mucho El colorcito, pues, ya veis cómo es Un color así verde oliva Verde así, pues, un poquito más marroncillo Y tiene manchitas en el cuerpo Ya lo estoy viendo, manchitas negras Y moki, ¿cómo se porta esta rana? Pues esta rana se porta muy bien Porque las ranas, pues, suelen portarse bien No suelen ser como los gatos y los perros Que nos la lían Pero esta rana, pues, no es la rana de la fiesta No, porque si encima queremos tener una rana Para tenerla en las manos todo el rato Pues la rana enana africana no va a ser la mejor Porque es una rana acuática Así que va a estar todo el rato dentro del agua Sí, sale para respirar Para hacer un poco la gandula Pero para poco más La vamos a ver siempre Es con vidilla entre las plantas del acuario No, no tiene más ¿Te cuesta mucho cuidar a la rana enana africana? Pues no cuesta mucho Cuidar ni a la rana enana africana De ninguna nana Porque no son animales que hayan que sacar a pasear Ni que haya que hacerles nada raro Simplemente con darles comidita así frasquita y sana Y tenerle el acuario pues un poquito limpio Bueno, un poquito no Hay que tenerlo limpio, punto Pues suficiente Deciros que la rana enana africana Es que no puedo evitar reírme Con el nombre de la rana Come bichitos invertebrados Sí, gusanitos Huevos de araña Cositas de estas No come mucha gran cosa No, macabones No, porque no Yo creo que no le cabe No cabe, no cabe Me gusta esta rana, mug ¿Qué necesito? Pues primero Bueno, dos cosas Tenerlo claro Eso es obvio Porque una rana Aunque no necesite muchos cuidados Hay que cuidarla Hay que darle Cositas En segundo Pues un acuario Un acuario no muy grande Porque si solo quieres tener Una rana africana Con un acuario de 5 litros Va a ser suficiente No te hace falta nada más Luego como sustrato Pues yo le pondría arena Porque ponerle piedrecitas Lo mismo se le mete a la patita Por alguna de las piedras O de las piedras Y puede ser un poco peligroso Así que mejor arena Pongámosle un poquito Pues no sé Algún tronco Alguna concha Algo para que se pueda esconder Porque me gusta esconderse Pongámosle también algo fuera Para que pueda salir A tomar un poco de fresco Porque sí, sí También salen fuera No están todo el rato ahí También salen para respirar Y bueno Porque se apoyan por ahí Suena un poco tópico Pero ponerle tapa al acuario Porque como la rana ve ahí La posibilidad de salir para afuera Pues va a decir Aquí te quedas La temperatura del acuario Tiene que estar entre los 24 A 25 horas aproximadamente Y deciros que La esperanza de vida De esta ranita Bueno De la rana enana Africana Es de unos 5 años Pero bueno Puede Si damos muchos besitos Vivir más La rana toro Sí Paso de la rana más pequeña A la rana más grande Y es que Bueno La rana toro La he puesto aquí Porque hay mucha gente Que la tiene como mascota Sí Aunque yo no sería La rana que tendría como mascota Porque Bueno Tengo una cara de pocos amigos Que mucho ojo Es un poco ahí Que grande ¿Cómo es la rana toro? Pues la rana toro Es eso Es grande Porque sí Cuando me refiero a grande Es que la rana toro Puede medir de 10 a 20 centímetros Aproximadamente Y pesar casi un kilo Un kilo de rana Que se te tira así encima Y te puede hacer daño No lo hace Tranquilos Pero Que es mucha rana Físicamente Ya veis como es Así gordota Con la cabeza así plana De un color verde oliva Verde marrón También con machitas en el cuerpo Bueno Una rana bastante gordita Y con unos ojos así de decir ¿Qué? ¿Qué? No da A mí no da un buen rollo Esta ranita La verdad Una ranita Una ranaza Pero ¿Y cómo se porta esta rana Mookie? Pues Os tengo que decir Que esta rana Es depredadora Y quizás de ahí Viene su cara de pocos amigos Porque está siempre ahí de Lo cazo todo Y me lo como Sí Sí Tiene un compartimento Un poco Hostil Diría yo Son ranas Territoriales Sí Sí Y no son muy sociables No les gusta que la mareen mucho Seguro que alguien me viene Y me dice ¿Puomo que la mía Súper? Ya ya Bueno sí Seguro que hay excepciones Pero no es una rana Que le guste mucho Estar sobeteada Así que Podemos cogerla así Pero no la maremos Porque si se sienta Corralaba Y va a lanzar ahí un bocado Y luego diremos ¡Ay! La rana es mala No Yo os la advierto ¿Se cuesta cuidarla mucho? Pues no cuesta cuidarla mucho Porque ya os he dicho Lo mismo que las otras Que la otra rana No le hace falta Muchas cosas Simplemente con comidita Comidita fresca Un poquito de agua Y un terrario Pues para vivir Y con que la viajemos tranquila Suficiente La temperatura adecuada Aunque la temperatura Tengo que decir Que la rana toro Es una rana Que se ha acostumbrado A vivir A temperaturas Tanto muy frías Como muy calientes Así que Por eso No tenemos que preocuparnos Muchísimo Pero tampoco la congelemos Ni la chicharrimos La rana toro come Todo lo que pilla Sí Si le metemos la mano Teniendo hambre Nosotros mismos Y se come la mano Sí Y es que tiene un apetito Muy voraz La verdad es que La rana toro come Todo lo que puede Y cuando me refiero Todo lo que puede Es que Insectos Crustáceos Mamíferos Pájaros Ratas Todo lo que puede Todo lo que le entre en la boca Se lo va a comer Sí Es así La rana toro Muki Es muy grande y rara Pero yo la quiero ¿Qué necesito? Pues necesita Pues eso Tenerlo claro Cuidarla mucho Porque aunque sea muy pasota Pues hay que cuidarle Y darle comidita Tenerle el terrario Limpio Y luego pues Simplemente un terrario No muy grande Sí, sí Sorprende que diga esto Porque dices Ostras pero esa es la rana más grande Ya pero no hace falta Que sea muy grande Porque tiene un movimiento Muy pausado Por no decir que no se mueve mucho Así que simplemente Con un poquito de Zona acuática Y zona terrestre Pues esta rana va a ser feliz No hace falta que se pierda Por el terrario Yo diría de tener Solo una rana toro En el acuario Porque Aparte de ser territorial Y poco sociable En algunos casos Puede llegar a ser caníbal Así que un día Podremos llegar Y encontrarnos la sorpresa Pero es que Entre la estén en parejas O en grupos Y no suele pasar nada Pero yo lo pongo ahí Lo digo Ponedle hojas grandotas Un poco de sustrato Así arena Piedrecitas Lo que queráis Y que vivas la mar de bien ¿La esperanza de vida De la rana toro ¿Cuál es? Pues de unos 8 años Según los besitos que le demos Aunque bueno Yo le daría Muchos besos a esta rana La rana arborícola verde A mí esta rana me encanta No sé por qué Nunca he visto una Pero estoy viendo así En los vídeos y digo Que suave Sí porque tiene así Como la piel Como si fuese así Peajosa Suave No sé si me expreso bien En este aspecto Pero si veis los vídeos Creo que lo entenderéis Cabo no temo ¿Cómo es? Pues es una rana También más pequeña Aunque bueno No tan pequeña Como la rana africana Ni tan grande Como la rana toro Pero es una rana Que mide como mucho 10 centímetros Y el peso Pues no lo he podido encontrar Pero bueno Que tampoco es muy grande Así que no No va a pesar mucho Su color Ya lo estáis viendo Es verde Sí, sí Es verdecita Aunque si bajase a la tierra Puede cambiar de color Se puede poner marrón Más que nada Porque lo que hace Es camuflarse Así que es verde Porque como está por Por las ramas De ahí lo de arborícola Pues directamente Se camufla Que mona Mookie ¿Cómo se porta? Pues se porta muy bien Sí No es que haga los deberes Y que sea así Como muy responsable No Pero se porta bien Es una rana que Es muy dócil Sí La podríamos coger Siempre que queramos Pero No la mareéis Que si estoy viendo No mareéis A la rana arborícola verde Porque no le gusta Bueno A ningún animal le gusta Que lo estemos mareando Tengo que deciros Que que sea una rana dócil No significa que Si le estamos tocando Las narices a la rana En el momento en que se vea Así acorralada Y muerda Que no nos puede hacer daño Pero Que no la estresemos Pobrecita ¿Mookie cuesta mucho cuidarla? Pues no Porque le pasa lo mismo Que a las otras dos Que es una rana Y que son independientes Que no les hace falta Mucha cosa Con que le demos comidita Y cuidemos un poco Su terario Suficiente ¿Qué come esta rana? Pues esta rana come Pequeños insectos Larvas Huevos de araña Cositas No, no No Bueno Ojo Ojo Que se pilla ranas más pequeñitas Y algún mamífero pequeñajo Se lo cruzpe No tiene problema No la quiero ¿Mookie? ¿Qué necesito? Pues necesita dos cosas muy básicas Una es tenerlo claro Y cuidarla Porque aunque sea independiente Pues hay que darle un poquito de atención Y la otra es un terrario Con la zona acuática La zona terrestre Y que puede vivir tranquila Sí Cuando me refiero a vivir tranquila Es que tenga una temperatura adecuada En su terrario Que es de los 25 grados Aproximadamente Y que le ponga mostrana de vegetación Para que se pueda poner por las ramitas Y esté ahí tranquila ¿Que va a estar en nuestras manos La mayoría del tiempo? Sí Porque sois unos pesados Yo estoy viviendo ahí Con la rana en las manos Pero que tenga una zona Donde pueda estar tranquila Donde se pueda refugiar Porque esta rana Pues lo que busca también es Estar tranquililla Y refugiarse Como sustrato Pues un poquito de arena Un poquito de piedrecitas Que sean muy pequeñitas Que tampoco se pueden enganchar Las patitas Y poco más La esperanza de vida De la rana arborícola verde Es impresionante Porque es la rana Que más vive Por así decirlo Porque tiene una esperanza de vida De unos 16 años Aproximadamente Así que ¡Ay! Ojo con la rana arborícola verde Ya acabo la lista Con la rana verde De ojos rojos Que es la rana que más me ha gustado Porque es verde Y porque tiene los ojos rojos Para que a mí este contraste Me ha encantado ¡Qué bueno! Temoki ¿Cómo es esta rana? Pues es una rana Hiper mega pequeña No tanto como la rana Enana africana Pero está por ahí Porque mide de 7 a 8 centímetros Aproximadamente Y el peso Pues no lo sé Porque no lo he encontrado Tampoco veo a gente Poniendo a esta rana En una báscula Para ver cuánto pesa Seguramente puede indagar Pero no he encontrado ¿Y qué es lo que destaca De esta rana? Pues lo que dice el nombre Que es verde Que tiene los ojos rojos Y que es preciosa La verdad es que El contraste es muy bonito Tengo que decir que Como cosa graciosa Si os fijáis también Aparte tiene colores azules Por los lados Tiene en sus patitas Como unos discos Que son como adhesivos Y adhesivos es que Pues se engancha por los cristales Y se engancha por donde pueda Es impresionante A mí eso me encanta Aunque hay que tener mucho ojo Con el terrario Porque Es una buena trepadona Y también salta Así que ¡Ay! 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 ¿Moki se porta bien esta rana? Pues sí Se porta bien Aunque es una rana Muy solitaria Sí Es una rana Que pasa de todo Se va a estar escondidita Porque le cuesta Pasar desapercibida Yo lo entiendo Una rana tan pequeñaja Puede tener muchos depredadores Así que lo que hace es Está quietecita ahí en una rama Y ya está Y pasar de todo Así que ¿Se porta bien? Sí Sí Va a pasar de todo La podremos coger Pero no la mareemos No la mareemos ¿Moki cuesta mucho cuidar A la rana verde de ojos rojos? Pues no cuesta mucho cuidarla Como el resto de ranas Es que no le hace falta Mucha más cosa Terraro limpio Comidita fresca Y a vivir la vida Así que le hará falta Que le pongamos comidita Porque ¿Qué es lo que come La rana verde de ojos rojos? Pues come insectos Gusanitos Pequeños grillos Algunas larvas No come mucha más cosa Porque es que no le puede caber En esa boquita Está pequeña ¿Moki? ¿Qué es lo que me hace falta? Pues te hace falta Un terrario donde puede vivir a gusto Sí Cuando me refiero a gusto Es como el resto de ranas Pues que su terrario Se adecue un poquito A la forma de vida Que tiene en el exterior Y es que La rana verde de ojos rojos Va a hacer falta Que tenga una humedad En su terrario Del 80% Que es bastante Y a la temperatura Que os tiene entre los 22 a 28 grados Aproximadamente Chicos Esto es importante Informaos bien Si la queréis tener Informaos bien Y cuidarla Obviamente le va a hacer falta Un poco de sustrato Y si no queréis poner sustrato Pues que esté limpio el fondo ¿Vale? Eso lo mojáis de vez en cuando Porque esté limpio Y vegetación Sí Vegetación Aparte de una zonita de agua Donde se puede refrescar Pero vegetación Porque es que le gusta Estar por las ramitas Por ahí escondidas No le dejemos Sin intimidad Pobrecita Que le gusta estar pasando Desapercibida La esperanza de esta preciosita rana Oscila entre los 3 a 5 años Aproximadamente Según los Besitos que le demos Porque esta pues sí Se deja Pues con esta ya está Las 4 de las mejores ranas Para tener como mascota ¿Qué os ha parecido? Decidme ¿Tenéis ranas? ¿Os gustan las ranas? ¿Queréis tener una rana? Si tienes una rana Y quieres compartir tus experiencias Como se llaman Y estas cositas En los comentarios Pues mucho mejor Porque así vas a poder ayudar Aparte de este vídeo A otras personas Que quieran tener una rana Con tus experiencias propias Así de tu rana Así cosas divertidas Dadle un like Si os ha gustado el vídeo Que alguna de estas ranas Os tiene que haber gustado Seguro A mí no me gusta mucho Pero está bonita Pues le das un like Que no cuesta nada Encima pues Si compartís el vídeo Y suscribís Pues mucho mejor Porque yo me pondré contentísimo Y chicos De verdad Que muchas gracias Y un abrazo Y un abrazo Y un abrazo Gracias por ver el video.